bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño editorial vamos a compartir el ángulo horizontal de visión normalmente nosotros cuando visualizamos unas cámaras debemos que algunas tienen mayor grado de amplitud se abren más ven más que otras cámaras como yo puedo determinar o cómo puedo saber cómo cuáles son las variables que debo de considerar para tomar en cuenta cuántos grados me va a abrir es la cámara normalmente yo tengo una cámara y me abre y me abre unos ciertos grados la amplitud de la cámara hay que tomar en cuenta dos variables que son el tamaño del sensor de imagen y distancia focal estas son las dos variables que nos va a dar como resultado cuántos grados abre la cámara nosotros tenemos dentro de la descripción técnica aquí nos dicen las características de las cámaras muchas veces no entendemos qué es pero nos dice que es 3.6 milímetros te está hablando te de la distancia focal igual de aquí 3.6 te dice 2.8 a 12 milímetros está hablando te de la distancia focal y el tamaño del sensor de imagen de un tercio puede ser de un tercio puede ser de un medio de un cuarto tres cuartos etcétera entonces dentro de la cámara nosotros tenemos el sensor de imagen y tenemos estos cuadraditos esto viene a ser el que va a captar la luz y la va a transformar en impulsos digitales para ser procesado por las cámaras transformarlas en imágenes entonces mediante más grande es el tamaño del sensor de imagen esto implica que puede captar más luz al captar más luz significa que puede captar mayor tamaño de la imagen quiere decir que el de 0.33 que es el de un tercio va a captar va a tener imágenes más grandes que la de un cuarto eso es con respecto es al tamaño del sensor de imagen los sd más grandes captan más luz y el tamaño de imagen es mayor por lo general nosotros nos vamos a encontrar en las cámaras de un cuarto de un tercio puede ser de un medio de dos tercios etcétera tenemos aquí las dimensiones del tamaño del sensor de imagen por ejemplo tenemos de un tercio y de un cuarto como les converse mediante más grande es más se puede visualizar si se dan cuenta aquí es un poquito más grande es la que casi prácticamente no no se ve el foco no verdad entonces con respecto al precio el precio se incrementa cuando el tamaño del sensor de imagen es más grande la otra variable que es la distancia focal la distancia focal es la distancia que existe desde entre lente hasta el ángulo hasta el punto focal este viene a ser es la distancia focal los cuales él va a abrir va a abrir o nos va a determinar o nos va a indicar cuánto se abre una cosa es el tamaño del sensor ya sabemos mente más tamaño abre un poco más pero también hay que considerar la distancia focal que hacia el talent y entonces por ejemplo en esta imagen yo veo que el ángulo de visión esté estrecho y el de aquí es más amplio aunque el sensor de imagen es del mismo tamaño por ejemplo tengo el sensor de imagen tengo el punto focal veo cuántos grados abre pero qué pasaría si lo alejo el punto focal si yo lo alejo el punto focal que viene ser la distancia focal veo que el ángulo se me hace más pequeño entonces aquí yo puedo determinar que son dos las variables que tienen que considerar para ver cuántos grados o cuánto me abre qué tan ancho viene a ser es la imagen que puede captar la cámara tiene que considerar las dos variables principales que es el tamaño del sensor de imagen como la distancia focal aquí tengo una tabla por lo general tengo por ejemplo me dice la distancia focal es 2.8 ya sabemos que es 2.8 y tenemos el tamaño del sensor puede ser de un cuarto o de un tercio y veo cuántos grados me abren por ejemplo de 2.8 con un sensor que viene ser el tamaño de baje de baje de un tercio me abre más de 90 grados si yo veo que es 2.8 pero con un sensor de un cuarto me abre 71 grados o sea me abre un poco menos por lo general estas están las cámaras que encontramos nosotros de 3.6 con un tamaño de sensor de un cuarto 53 grados y si hubiera sido de un tercio viene de 72 grados la descripción siempre por lo general las cámaras tuvo o domo dicen 3.6 distancia focal y te dice que el sensor es de un tercio te está hablándote que la cámara va a abrir 72 grados si usted dice que es de 2.8 y el sensor es de un tercio 94 grados y así sucesivamente por ejemplo aquí tengo una cámara de tipo box de 50 milímetros te abre 4.13 y 5.50 no se olviden que cuántos grados te abre la cámara dos variables esas vienen en la descripción de los equipos tiene considerar la distancia focal y el tamaño de la imagen espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse nosotros instalamos y vendemos asesoramos lo respecto a cámaras de seguridad que les dejo mi whatsapp si tienen alguna consulta gracias